Viste, hay que separar al artista de la persona, dijo un forense. ¿Quién dijo? Era un chiste, era un chiste. O era ya el estripador. Es un chiste. Se cayeron los antiguos. Bueno, vamos a ver un poquitito lo que habíamos dicho. Se puso picante Masterchef. Y sí, era algo que ya sabíamos. Mira qué look chica. Chica de los años 50. Me gusta. ¿Te gusta la vincha? Yo también tengo que agradecer. Yo también quiero agradecer. Muy 60. Yo soy la sexy del programa. No, no, no. No entiendo. No, no, no. Eso queda entre nosotros dos. Total. El código no cerró. Pero está muy lindo un look vintage. Parece buena y todo. Sí, muy buena. Y Anitta ya más viernes a la noche. Sí, y ojo, es joguineta. Es joguineta todo, ¿eh? Conjuntito. Sí, conjuntito joguineta. Entre casa. Bueno, no es que lo anticipé yo. No había que ser muy genio porque esto es un reality. Yo ya sabía que se iba a picar. Porque habíamos visto el principio de la temporada de Masterchef. Eran todos buenos. Hasta que se pica mal. Ahí, ¿no? Viste, dice, acá no te haga la Nora Cárpela, querida. Mirá, mirá. Resulta que en estas primeras emisiones de la segunda temporada del concurso de Cocina VIP, justo cuando los famosos de turno empezaban a sentirse cómodos con la curiosa benevolencia desplegada por parte del jurado, se terminó abruptamente el tiempo de gracia. Así que, ante el hecho consumado, hay que decir, oye, fue tal como lo anticipó Beto. A ver, ponérmelo para acá, dale. Mosquita muerta. El filoso comentario de Beto Cacela sobre Masterchef Celebrity 2. Dale, ponelo. Que los participantes aprovechen ahora que todavía están fríos, los delgados. Medio como que al principio. Sí, claro. Pero el primer día. Ya los van a maltratar a partir de hoy o mañana. Claro que sí. Si no se complican, yo le veo más miedo al peseto de Flavia que al calamar hervido. ¡Escuchen! A partir de hoy se terminó el periodo de aceptación del jardín infantil. Volvemos a ser el jurado de siempre. ¿Y el pelado? ¿Qué te tocó, Jocina? Arroz y calamar. Ah, como una paella. Como una paella, mi amor. Paella. Socarrat. Vos que veniste. Socarrat. Tiene que tenerlo sí o sí. ¿Qué te, qué te, qué te? Yo sí. A romperlo, vamos. ¡Vamos, Jocina! Dale con tu pasta, no aflojes. Está cocidito abajo. Como una chica. Como ves en la paella y dije, ¡bien! Se hizo la costerita. ¿Te quemó? Un desastre. ¡Jocina! ¡No! ¡No! ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! Tan, tan socarracatado. ¿Quemado? Fagadil. ¿Podrías haberle agregado más cosas que calamar? Fagadil. ¿Es un calamar solo que pusiste? Sí. ¿Tiene una fuente para 14? Fagadil. Ya los van a maltratar a partir de hoy o mañana. Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. ¿Querés más? Los tentáculos que vos pusiste en el caldo también podrían haber ido acá para darle un poquito más de presencia. ¡Marica, estoy pasando! José, pero ¿por qué estar movilizado hoy? ¿Que no veías las cosas o que en otro momento estás por llorar o en otro momento te reís? ¿Por qué tan inestable? ¿Por qué le contestas? Me hubiese gustado que me saliese bien porque mi mamá, a mi mamá le sería bárbaro. Entonces va a decir, nena, lo hiciste pésimo. Hay cosas que te llegan al alma. Eso está feo. El arroz está entre crudo y cocido. El filé mero está raro. La forma, la cocción está muy cocido. Y después viene el arroz que está por partes como pasado y por partes crudo. No se le sienten los condimentos. Y agregarle tabasco a algo que no tiene sal es el peor de los caminos. Todo adentro, nada afuera se llama esa. ¿Puedo probar una cosa? Sí, todo lo que quieras. Porque está bien, yo sé que podemos ir a un psiquiátrico para la forma que tiene el pez. Cuidado. Cuidado con... Tiene espinas. Lo primero que hago es clavarme cinco espinas de empalada. Hay unas espinas que tienen que haber. Es un pescado. Es pescado podrido, mi vida. Y la cosa no termina acá. ¿Qué tiene? ¿Un tomillo? ¿Es rubio? No soy yo, no es mío. Yo no sé. Bueno, vamos por... ¡Qué asco! Tenía el pelo atado, ahora porque me hago la linda. Y me lo solté. Es un pelo del choclo. ¡Oh! Los sabores... Lo vietnamita... Tachemos la crema y el queso. Que creo que... Que en esta oportunidad restan y no suman. Ya nos van a maltratar a partir de hoy o mañana. También la presentación. Es como de menú infantil. El puré y la milanesa. Hay que ir... Hay un bazar lleno con un montón de vajillas que se puede ir dando altura. Güey, pará, le digo, güey. ¡Tá, amigo! No están entendiendo la esencia de este programa. Vamos a darle un sacudón importante para que vaya. No, hay puntos de cocción mal. Presentación. Presentaciones raras. Nacho, agarrate los pantalones. No están a la altura de la segunda semana de esta competencia. Guau, chao, fui. Y los tres... Que los participantes se aprovechen a hablar que todavía están fríos, lo he ganado. Medio como que al principio. Ya los van a maltratar a partir de hoy o mañana. ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! Igual, igual los participantes. Bien, bien, bien. Viste que no están. Viste que hay un examen preocupacional que te hacen cuando vas a entrar a un trabajo. Que, digamos, tiene que evidenciar que estás bien psicofísicamente, psicológicamente bien. Acá, el que está mal, entra. ¿Por qué usted tiene alguno problemita? Que entre. Porque, viste que... Ahorita te dicen, el arroz está crudo. Bueno, voy a tratar mejor. Se te ponen a llorar. Y sí. Porque parece que es como... Porque me recordó mi casa familiar. Cocinar, cocinar debería ser sanador. ¿Y cuándo es sanador cocinar? No sé. ¿Qué significa el alma? Y te digo, estoy convencido que hay dos o tres que le ponen unas gotitas. Toma, te vas a tomar esto, mi amor. Porque el loco Montenegro, Daniel Araos, por mucho menos, han agarrado del cogote a dos o tres juntos. Es verdad. El loco Montenegro por algo le dicen el loco. Y cuando uno los ve... O están pensando, yo necesito parar la olla, calmate, loco, no salte. O les dan una gotita que es loco, como la que toma el bracito. Está editado el programa. Está editado. Está editado. Bueno, a mí me parece que quizás esos momentos más picantes los sacan para cuidar a algunos de los participantes. Y pero van a sacar los picantes. No, pero cuidan. En esta instancia cuidan a algunos participantes y a otros le dan... Por eso te faltan el respeto. Yo no sé si comería eso, ¿eh? No, es toda una porquería. Algunos estaban quemados. ¿Cómo? Pero eso parece una mala vida. Pero lo que hizo Sorcina es un desastre. ¿Eh? Un desastre. Un asco. Si no lo probaron, ¿cómo saben? Estuvo quemado, ¿no lo viste? No, pero no justifica el maltrato. De ninguna manera. Hay que ir y pasarla de bien. En un realista. Esto no es almorzando con mi tal vez. Vení, cocina, si cocina mal te maltrato. No, es que también, a ver, Edith piensa que cuidan a alguien, perdoname que te diga. ¿En qué televisión vivís? Ahí te cortan porque te volviste lo... Más lo ponen, querido. Muy bien, ponle lo que... Más lo ponen, querido. Cuando se merecen, ponle lo que... Perdón. En la edición anterior cuidaron a Claudia Villafañe para que llegue a la final. Fue cuidada. Sí, un poquito. En producción. Y maltrataron a algunos, como por ejemplo a mi amiga Rocío Marengo. ¿Qué? La edición la maltrató y la dejó siempre como mala. ¿Se te tiene que morir alguien para que te cuiden? Es perverso eso. La cuidaba porque era como el participante favorita. ¿Qué opina? Ahora, Georgina Barbarosa, ¿qué se hizo en el pelo? Los quemaditos son los más ricos. Y ustedes los estandaperos comen siempre. Sí, como lo que... Comen las horas de los restaurantes. En una estación de servicio. El humorista está acostumbrado. Te come lo que... Ahora, Georgina Barbarosa, ¿cómo puede cocinar bien con ese pelo azul? Bueno. ¿Qué tiene que ver? No se puede concentrar. Pero tú estás cada día más loca a las cuatro. ¿Qué tiene que ver? La verdad se los tenía que decir. No.